We'll rap son We'll representos pa'cha pussy Así de seco y lucid Si no eres de barro aquí no me vengas a escubir y te descargan la cusica, aquí tu no eres duro ni conducir gíjate atento a mi music, aquí porter gambi no he recorrido que tengas no tu gucci esto es mas psicoseo que budin, te conocí de idiota y te vas a morir de estupi tengo mas strike que lucky, ha llegado el macho impero de tu gucci gucci chaval la mejor crema que tengo es pa tu guti, se crees drogadicto cuando no me aguantas new hit si el rap fuera alguna reina yo seria suki, esto no es comercial es exclusive hacia el mundo sega vale todo seguiría siendo inútil, robo la mirada por el estilo que lucí que no te sorprendas si termino tocando por andaluci puchi cuando te escuchan, maleante no es el chivo lo que se encapucha en tierra ajena compañero no juegues a la del traicionero, que por eso hay otra cosa que la chimba se escucha deslegante tu videoclip editado con videoshows y el otro que esta diciendo que le rompamos el flow, espera loquito espera dime cual es tu flow no te diré su nombre pero son el y el el que te dice apadrinao a su padrino en la calle y le dice coronel o no ya no pa' playa que se quede fineto rompiendo la deslegante de que lo quede mi familia se le ve cruz, se le ve crudo por la actitud que se maneja cuando ataca y multitud ni semejanza ni similitud dime puedes hablar de esto tu si en tercera división aún sigue siendo el number 2 todos son los mejores, yo soy una mierda eres el mejor protejo que se entre en batería ah y adestinar adlets aquí contamos lo que vivimos por consequences las cosas que siempre hemos querido por las veces que caimos los momentos que sufrimos sin ninguno de estos estos pueden llegar lo que digo Aquí contamos lo que vivimos Por conseguir las cosas que siempre hemos querido Por las veces que caímos, los momentos que sufrimos Y ninguno de estos estos puede negar lo que digo Una me extraña y otra creo que quiere una oportunidad Sorry babe, hace tiempo que estoy casado con el rap Y por ti no lo pienso dejar, si te molestas que mal Pero las cosas son así, no van a cambiar For real, crema cual poesía I love pa' anochecer, fuck the idea mía En la calle aplicando siempre la ley de la vida Así que ni amor de puta ni amistad de policía El clica le están luchando perro desde antes que nazca Cuando has visto a mate corriendo dentro de nazca Aquí estamos tomando lo que nos plazca Aquí no te sorprendas si terminamos entre pisco y nazca Aquí contamos lo que vivimos Por conseguir las cosas que siempre hemos querido Por las veces que caímos, los momentos que sufrimos Y ninguno de estos estos puede negar lo que digo Aquí contamos lo que vivimos Por conseguir las cosas que siempre hemos querido Por las veces que caímos, los momentos que sufrimos Y ninguno de estos estos puede negar lo que digo 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 Gracias.